¡Oh, me alegro ahora! ¿Por qué no vas a celebrar tu estrella escapada con tus amigos? Pero no tengo ningún amigo. Eso sí que es una sorpresa. Oye, ¿te has perdido o algo así? No, solo estoy tratando de averiguar la mejor luta, Timberline. Oh, Timberline, comozo Timberline. Mira, esto es burdeos, ¿verdad? Aunque escogues a Franky's matarazo más por la naturaleza. Eh, porque soy como amigos con pieles. Eh, no, gracias, estaré bien por mi cuenta. Nadie está bien solo. No cuando te ves como nosotros. Oye, este lugar se está volviendo, este Ford. Si menciono esto o no, pero estuve sesanos en solitario por hacerme pasar por una pinaza. Eso sí que fue un susto. Y si no te importa que te diga que eso no funciona, tu respiración se quiere que hace el trabajo. Escúchame, cabrito, mirada, que soy yo. Mi rojo. No, soy un líder de la DEA. Los okros japoneses cogen su antorcha y sus jorcas. ¿No te molesta eso? No, no. ¿En serio? ¡En serio! ¿What? Tío, me gustas. ¿Cómo te gramas? Eh, gremias. Eh, ¿qué? ¿Junior? Junior, me gusta lo de tu poncho. ¿Quién es ese tipo de...? No me importa lo que la dente piensa de mi vibra. Me gusta que yo respeto eso. No me gusta lo de tu poncho. Ah, ah, marco.